A mi también me dijo no juegues con la nena Porque pierdes el tiempo y no vale la pena Por eso mami dice que en esta noche es buena A ver todos Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Yo pienso bailar mucho al ritmo y con canela Con Olga con Martita, con Luisa y con Elena Por eso mami dice que en esta noche es buena A ver todos Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Mi amiga más querida se llamaba Galena Si yo le doy un beso a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche es buena ¡Otra vez! Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Con nene, con lo nene, la nena con la nena Con nene, con lo nene, la nena con la nena Con nene, con lo nene, la nena con la nena A ver como estamos nene, hagan una bulla Eso es todo mi gente